Música Bueno señores seguimos, seguimos con más y ahora nos vamos, nos vamos al caso que da mucha alegría República Dominicana y es el rescate, el rescate de dos mineros que habían quedado atrapados por más de 10 días, si fueron más de 10 días, ¿por qué? porque fue la madrugada del domingo que quedaron atrapados y fueron rescatados el martes después de las 11 de la mañana estos dos mineros estaban atrapados señores y había graves dificultades para realizar su rescate ¿por qué? porque había que cavar un túnel para llegar donde ellos, pero evitar que el túnel donde ellos estaban atrapados se derrumbaran, o sea que había que hacerlo todo con sumo cuidado y para esto pues se requirió de un grupo de profesionales de República Dominicana para que hicieran todo esto, todo este plan que vino a resolver la situación de estos mineros que fueron rescatados y que hoy pues están, están fuera de peligro aunque siguen en el hospital, estos mineros fueron sacados sanos y salvos de ese encierro de más de 10 días y hasta allá para recibirlo cuando lo sacaron fue el presidente Luis Abinader estaban rogándole a Dios y que estaban en oración y todo el país pendiente de ustedes así que muy contento el heavy el heavy y el chimba bueno, bueno, el chimba y la familia, ¿vienen ahora? la familia está esperando allá en la clínica allá, ok, en el Ramón de Lara en el Ramón de Lara bueno, pues vamos a proceder, ustedes lucen bien bueno, lo importante es que ustedes, vamos a chequearlo y que vengan allá en el Ramón de Lara está todo listo el director del hospital Ramón de Lara está aquí en el recuerdo bueno, señores, ahí está el presidente de la república recibió a los mineros cuando lo sacaron de allá del lugar donde se encontraba qué cosa esta es no, 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 no estábamos bien alimentados estábamos con buenas condiciones pues en el túnel ventilación, hidratación, alimentación, todo entonces estábamos durmiendo también pues cómodos por decirlo así entonces eso hizo que la estalla de nosotros ahí no haya sido pues tan mala como los primeros días que todo el mundo se encontraba desgarradores difícilmente bueno bueno ahí usted escuchó lo que dice Yepes de que los primeros días fueron desgarradores para ellos ¿por qué? porque los primeros días ellos no tenían dentro de el lugar donde quedaron atrapados no tenían ventilación no tenían alimentación no tenían nada entonces eso hacía la vida más difícil ahí dentro luego de el rescate en una rueda de prensa tanto el presidente de la república como los ejecutivos de la mina explicaron cómo lograron sacar sanos y salvo en un operativo exitoso a esos dos mineros pero déjalo que ya estén más tranquilos lo vamos a recibir allá y vamos a estar con ellos y con su familia eso ¿qué le dijieron a usted cuando salieron? Gregory me dijo aquí está el heavy Gregory le dijo aquí está el heavy ¿cómo se ven físicamente? no bien se ven bien están en buenas condiciones porque recuérdate que le estaban dando alimentos le estaban incluso chequeando todos los días su salud ellos lucen bien claro ahora van al Ramón de la Hara a toda una un chequeo médico mucho más integral y general ¿pero no dejaron grabar el momento cuando lo sacaron? lo que pasa es que ese era momento que aquí lo van a explicar son momentos muy difíciles donde incluso hay algún nivel de riesgo y nosotros y todos los que hicieron y diseñaron aquí hubo un gran grupo que diseñó las diferentes formas había plan A plan B y plan C entonces se estaba esperando no se sabía también las tierras o el material que se iba a encontrar y por eso trajimos también la tuneladora del metro como un plan también que estuviese ahí preparado no estábamos todavía no había se había confirmado la tuneladora especial de Canadá que también se utilizó para abrir y el tamaño también de la apertura de que pudiesen salir ellos le van a explicar y especialmente todo ese personal de rescate y de diseño que trabajó arriesgando también su vida para sacar a estos dos trabajadores que también dieron un ejemplo de fortaleza y de resiliencia yo quisiera yo quisiera que el director de minas Rolando explicara ya los detalles para todos los detalles técnicos que ustedes estén saltando lo que fue el plan de rescate primero agradecerle al presidente el apoyo que nos ha dado a nosotros aquí durante estos 10 días que fueron bien difíciles de mucho trabajo ese plan consistió en diseñar una galería como primera opción diseñar un proceso de sacar los escombros una segunda opción y una tercera opción tenía el presidente tener una tuneladora para entrar a través de un túnel alrededor de 75 centímetros el plan que empezamos que diseñamos los miembros de esta empresa el ingeniero Silvio León que iniciamos exactamente a las 10 de la mañana del domingo 31 lo pusimos en marcha y iba todos los días superando el tiempo por eso yo le decía a los periodistas cuando nos trataban todos los días vamos avanzando ¿cuánto termina? necesitamos 24 horas diario para llegar a este día de hoy ese fue el tiempo que nosotros necesitábamos trabajar gracias a Dios de manera que fue un gran trabajo con un gran equipo y con el apoyo del presidente de la república que vino a darnos ánimo y a orientarnos y a decirnos que necesitan y lo que le pedimos nos los puso en el patio de la mina en menos de 12 horas la maquinada que vino de Canadá hizo su trabajo claro que sí agilizó ¿qué tanto aportó? ¿aportó? muchísimo aportó eso prestó al tiempo varios horas yo quiero agradecer al presidente Trudeau que nosotros lo contactamos e inmediatamente envió un avión de la fuerza aérea canadiense con la tuneladora a costo de ellos con el personal de ellos o sea la verdad es que queremos agradecer al gobierno de Canadá lo voy a llamar directamente para ya agradecerle lo hicimos para pedírselo a todo costo a todo costo de Canadá con creo que todavía está aquí el avión incluso el personal igual también al hombre inmediatamente cuando yo estuve aquí dando la tuneladora recuerde que no son varios no tiene que tener varias alternativas que no se funcionó la otra funciona la otra ya funcionó la primera la que se había hecho la que ellos habían diseñado funcionó pero teníamos también esas otras alternativas y a lo último como dijo la tuneladora pudo hacerlo más rápido bueno señores ahí está el éxito de una operación diseñada por técnicos de República Dominicana diseñada por una un equipo encabezado por el geólogo Osiris de León quien fue el que dijo de qué forma podían sacar de el lugar donde estaban a estos dos mineros hicieron un trabajo excelente los técnicos dominicanos y nos da mucha mucha alegría ver un extranjero como es el caso del presidente de la Cormidón la mina de Cerro Maimón hablar de que fue un operativo netamente dominicano a este momento nosotros nos sentimos muy aliviados pero herpes y 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 herpes de los mineros trabados en México pero ahora mismo nuestro corazón y nuestras oraciones van para los mineros que se encuentran atrapados en México aunque aunque somos muy dulces tenemos que recordar que hay nuestros hermanos y herpes en México que están struggling y aunque estamos aquí celebrando y muy aliviados existen mineros principalmente en el caso de México que están pasando por la misma situación ahí usted ve al presidente de la mina decir que ahora su preocupación está por los mineros que están atrapados en México y precisamente desde México pidieron la colaboración al equipo que trabajaba en el rescate de estos dos mineros en República Dominicana y ahí hicieron una evaluación de cuáles de los técnicos que estaban ahí estaban dispuestos a ir a ayudar en el rescate de los mineros de México cuatro técnicos dominicanos se van o ya se fueron a México a colaborar con el rescate de los mineros en esa nació el ingeniero Osiris de León con quien conversamos nos decía que él no se inscribió para ir a México fruto de el agotamiento físico que tenía por el ardo trabajo que tuvo que hacer en el rescate de los dos mineros en República Dominicana que va dice el presidente de Cormidón la máquina cubex la perforadora cubex que recibimos de Canadá permitió que abriéramos un agujero de unos seis centímetros nosotros no teníamos esa capacidad la mayor que teníamos es de cuatro centímetros esa abertura que se logró hacer con esa máquina pudo asegurarnos nosotros que le pudiéramos mandar las ropas que utilizaron y los insumos que utilizaron para poder salir del túnel protegidos sin esos equipos nosotros hubiéramos tenido un retraso de al menos 24 horas cualquier minuto un minuto extra que ellos estaban allá abajo aislados era un minuto que estaban en riesgo y yo personalmente como personas responsables por la vida de cada uno de ellos le tengo que dar las gracias al señor presidente tenemos muchas personas que darle las gracias a Rolando particularmente que del domingo desde las 2 de la mañana está con nosotros en la mina tengo muchas gracias que dar al equipo del COE y de las fuerzas armadas el ministro de salud el ministro de defensa el ministro de defensa el ministro de energía y minas y pido disculpas si se me olvida alguien porque han sido días complicados y quiero darle las gracias a mi equipo mencionar el equipo que hemos tenido porque he escuchado que la prensa ha dicho que en la república dominicana no teníamos ni el personal ni la experiencia para hacer este tipo de rescate y yo espero que en el día de hoy todos los dominicanos salgan con la frente en alto porque ese plan fue diseñado fue ejecutado y fue realizado por una empresa con dominicanos over 70 of my employees were down underground working on that rescue day and night since sunday nosotros teníamos yo tenía 70 empleados nosotros trabajando solamente allá abajo en el subterráneo desde el domingo día y noche another 40 of my employees were working day and night at surface supporting those guys underground y tenía 40 otros 40 más aquí arriba en la superficie planificando y ayudando en todo lo que era necesario allá abajo mi equipo también consultó con muchos especialistas en el mundo incluyendo la vida la mina de nevada gold mine en nevada señores ahí está derrotado una vez más el complejo de guacanagarich si en república dominicana señores se vive al igual que en el tiempo de los indígenas el complejo de guacanagarich y quizás algunos se preguntan y de que nos está hablando william rodríguez a esta hora miren el complejo de guacanagarich fue algo que sucedió en el tiempo de los aborígenes que un indígena líder un líder indígena llamado guacanagarich le cambiaba a los españoles oro por espejito porque para él era mejor era mejor un espejito de eso que traían los españoles a un pedazo de oro del que había en la isla entonces como él le cambiaba oro por espejito por espejito a los españoles porque para él lo bueno era lo que traían de allá no lo que él tenía aquí pues se adoptó este como uno de los mejores ejemplos para cuando la gente está diciendo que lo bueno es lo de allá y que lo de aquí no sirve siendo lo de aquí excelente ahí quedó demostrado y quedó vencido una vez más el complejo de Guacanagarich que todavía persiste en República Dominicana porque había gente que decía que aquí no teníamos capacidad para sacar con vida a esos mineros sin embargo el plan diseñado en República Dominicana diseñado por profesionales de República Dominicana cuando se presentaba cuando se presentaba a otras minas a otros expertos internacionales todos coincidieron en que estaba perfecto el plan y que pasó que el tiempo se encargó de decir si hay capacidad en República Dominicana de hacerlo y se hizo y se hizo y hoy hay que reconocer la labor de esos técnicos que diseñaron ese plan un plan que fue diseñado por el geólogo de América Osiris de León quien fue la segunda persona que contactó esta minera una vez sucedió el evento hablamos del tema a continuación de que fue lo que hizo el geólogo de América de América